Amo a las cuatrocientas voces desde el sol Amo el color del verde que ha de maravilloso Amo el color y el aroma de las flores Pero sobre todo, amo a mi hermano Amo a mi hermano Amo el color del verde que ha de maravilloso Amo el color del verde que ha de maravilloso ¡Suscríbete! 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 Más allá de la escuela del programa número 11, porque la consideraba una escuela muy alejada, más que la escuela de los niños y 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 los niños. Seguro en la escuela desde la escuela del programa número 13. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.